Amor Amor como sombra la tristeza amiga Siguiendo de los pasos más Me puso en los labios todas sus respiras La rosa de la soledad Usar el mar, pisar tierras extrañas Clavar mis sueños en la cruz del sur Mi sino fue pecado de mis ojos Buscar un cielo de su mismo azul La luna quiero devolver al río Mi amarga sangre devolver al mar El ceibo me parece el pecho mío Que en esta tierra se ha de desangrar Quiero olvidar promesas y esperanzas Decirle al viejo sol no salgas ya Quiero olvidar su voz y su arrogancia Decirle al corazón no lo ames más La luna quiero devolver al mar El ceibo me parece el pecho mío Lo que me parece el pecho de la luna Quiero olvidar su voz y su voz No lo ames más No lo ames más Lo que me parece el pecho de las luces Quiero olvidar promesas y esperanzas, decirle al viejo sol, no salgas ya. Quiero olvidar su voz y su arrogancia, decirle al corazón no lo ames más. Amor, como asombra la tristeza mija, siguiéndote los pasos más. Me puso en los labios todas sus espinas, la rosa de la soledad. Mi soledad.